Un sueño que tenemos en la República Dominicana es cómo el Sistema Nacional de Inversión Pública puede llevar la infraestructura del país a un nuevo nivel. ¿Cómo podemos elevar los estándares a todo lo largo y ancho de los sectores y de los territorios? Nos estamos enfrentando a continuos desafíos más severos, más difíciles, asociados al cambio climático. Y la infraestructura es un elemento fundamental. ¿Cómo podemos hacer para desde los Sistemas Nacionales de Inversión Pública contribuir de manera decisiva a caminar en esa dirección? Yo creo que es uno de los desafíos más importantes que tenemos.